Música 150, ¿no? 2.600 de desnivel Coordinar un equipo de estos no es fácil porque hay muchas pruebas FETRI de corta, larga distancia, dualón, trialón pero bueno, con un grupo que hemos formado muy fuerte pues creo que podemos estar disputando todas las pruebas sabemos que es muy difícil porque el nivel es muy alto los equipos son muy fuertes pero bueno, ahí donde vayamos pues estaremos peleando por las victorias y ese es un poco el objetivo de este equipo Y ahora estoy en Alusigma que han apostado por mí y están apostando ahora por los jóvenes y pues mis objetivos son seguir mejorando todo lo que pueda hasta llegar hasta donde pueda y pues aquí estamos de concentración y muy a gusto porque nos cuidan muy bien y es una gran oportunidad para mí Este equipo ha nacido como un equipo de competición ha nacido para pelear por todos los resultados y bueno, en eso vamos a seguir apostando pero también vamos a apostar por la gente joven y este año pues hemos ampliado el equipo y estamos mi compañera Ushua Irene Loisate y también está con nosotros una chica de Inglaterra y estamos intentando también ampliar el equipo de chicas para llegar a niveles que están también los chicos Para seguir en el triatlón he optado por seguir en este equipo y pues espero ayudarle en todo lo que pueda Bueno, todas las concentraciones que hacemos están bastante bien nos permiten conocernos ante nosotros y después ya en el caso de que hagamos por ejemplo relevos o lo que sea ya en competiciones pues ya será mucho mejor también para todos La verdad es que es un club que no para de crecer en la estructura ahora mismo somos cuatro técnicos cuatro personas que se encargan de la parte logística y los corredores la intención del equipo es seguir creciendo tener un equipo fuerte de tanto de féminas como a nivel masculino para poder afrontar las ligas de club de triatlón de la FETRI en puestos cabeceros Y el Comando Andalucía entramos en el equipo el año pasado en 2019 a través de un contacto por redes sociales y vimos que era un equipo muy potente que podíamos competir a nivel nacional y pelear las ligas de triatlón y duatlón así que decidimos entrar en el equipo unirnos a ellos La larga distancia que es de lo que me encargo un poco yo en el que tanto la Copa de España de larga distancia como los campeonatos de España de media y larga distancia serán siempre uno de nuestros objetivos ya el equipo ha hecho grandes resultados los últimos años copando los primeros puestos y queremos seguir en esa dinámica El año pasado ganamos la Copa de España pero este año debido al COVID-19 no se va a celebrar entonces vamos a intentar competir en los campeonatos de España de media y larga distancia en Bilbao y Salamanca y a intentar repetir los triunfos por equipos del año pasado y luego volver a hacer los duatlones y la duatlón crono por equipos a intentar hacerlo lo mejor posible pero se ve que va a haber liga de triatlón así que competiremos en ella ese es el primer objetivo a nivel grupal ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.